Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses No llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Yo no lo deseo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver